Estamos repleto, si lo ven más brillante es porque está envuelto en alcohol en gel. ¿Cómo le va, señor Rono Móvil? Buen día, Diego. Hola, Germán, buenos días. Aquí estamos arrancando una semana más en nuestro móvil. Por suerte todavía estamos en la calle. No nos toca aislarnos todavía, por suerte. Ojalá, ojalá que continuemos así, trabajando con esta normalidad que pende de un hilo, ¿no? Pende de un hilo la normalidad nuestra. Bueno, ¿usted ha leído, leyó Pato Russo y en algún momento veía la incógnita que había aquí en el estudio? No, no, muy poco. Para ser honesto, simplemente hago de historietas y nada más, pero me gustaba mucho ver los dibujos. Me cuesta el tema de la lectura. Oh, bueno, yo le hice todo un preámbulo, que era uno de los más leídos, uno de los más instruidos. Ahora me dice que le gustaban los dibujitos animados y no le gustaba leer. Me estoy equivocando de cronista, entonces. Observaba el dibujo, las caricaturas las observaba. Ah, yo ojeaba. Usted ojeaba, no se detenía a leer. Claro. Lo ojeaba. Tal cual, yo compré una revista, un diario para mirar las fotos, nada más. Claro, pobrecito. Pobrecito, güey. ¿Qué revista? ¿Alguna otra revista compró así que miraba fotos y esas cosas? Sí, usted sabe el rubro que me gusta a mí, el tema de los autos. Ah, de autos. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Sí, sí. No, porque acá sembró la duda, como siempre, siembra la duda el director, ¿viste? Genera la duda, la intriga. Sí, sí. Dice, ¿qué otras revistas habrá mirado para mirarle solamente las fotos? Dijo eso nomás. Bueno. No, no, no. Las revistas que están en la sala de espera de la peluquería. Ah, sí. Esas revistas. Sí, sí. Nosotros íbamos... No hay tiempo de leer. En la preadolescencia íbamos a un peluquero, no voy a nombrarlo, pero era un peluquero muy famoso a fines de los 80, mediados de los 90, sigue cortando el pelo en morteros, pero que los jóvenes iban todos a esa peluquería. Peluquería de hombres, obviamente, pero iban no solamente para cortarse el pelo, sino para ojear algunas revistas. No, no, era tremendo. Había colas. Y después se cortaban un poquito las puntas nomás, pero después salió y iban todos. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de ese peluquero que íbamos todos en la adolescencia? Porque era el que tenía esas revistas fuertes. Ese peluquero que creo que queda sobre... Se escucha todo. Sobre la Marconi. Ese peluquero que queda en morteros. Le mando un beso grande. No lo voy a nombrar, pero íbamos todos a esa peluquería. Es un amigo, un amigo, me lo quiero mucho. Funcionaba el marketing. Claro, tenía un marketing espectacular. Y acá... Hoy lunes total no trabajan los peluqueros. Y acá Cori entró a enumerar los nombres de las revistas. Me pare un poco fanático. Bueno, Diego, vamos a sacarlo de todo esto. Es lunes. Queremos ponerle un poquito de onda, de actitud. Después de tanta mala onda que venimos trayendo. La semana pasada salió el miércoles con acto de vandalismo. Jueves con vandalismo. Viernes con vandalismo. Bueno, lunes traeme buena noticia, Diego. Por favor, si no te guardo. ¿Cómo hacemos negociar, eh? La verdad que... Está bravo, ¿eh? No, bueno. Ahora me toca poner la parte seria, pero decirles que, bueno, no fue un fin de semana normal aquí en la ciudad. Te habrás dado cuenta, Germán. El ánimo de la gente. Hasta el día de hoy se nota ahí un poco con la guardia alta, obviamente. El virus llegó, está instalado en nuestra ciudad. Tenemos que reconocerlo. Y, bueno, justo nos toca en la fecha del Día de la Madre, que fue ayer domingo. Esto repercutió un poco en el movimiento. Se habla, Germán, de una caída en las ventas, hablando, ¿no?, de los presentes, que se le pueden hacer a una madre, de alrededor del 25%, comparándolo con el año pasado. Eso es lo que se pudo averiguar en los comercios locales, un 25% menos. Y comparándolo con el año pasado, que ya no había sido un año bueno, paradójicamente. El 2019, si recordás, a esta época estábamos ahí, en plenas casi elecciones presidenciales. No había sido un buen año. Ya había sido un poco mal el 2019. Y, bueno, comparándolo con ese año, un 25% menos. Pero, bueno, la gente prefirió por ahí estar más cerca, afectivamente, que por ahí con un presente para gastar, ¿no?, en mamá. Pero así todo, se movió mucho el rubro de presentes comestibles, más que nada, para compartir con la familia. Sí, es increíble cómo, hablando de la circulación y todo esto del fin de semana, cómo estaba todo vacío el centro, el fin de semana estuvo vacío el centro, a cualquier hora. Era, eran las 11, 11 y media de la noche, y, bueno, obviamente, los comedores, los bares, todos cerrados, ya es ahora las 11, y era nadie en el pueblo, nadie, nadie. Ayer a la tardecita salía a bicicletir un rato y también nadie, 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 nadie. Así que, está asustada, la gente está con temor y se está tomando las precauciones necesarias. Muy poca vida social este fin de semana, muy poco, solamente algo ayer domingo, obviamente, por ser el Día de la Madre, alguna que otra apuntada, obviamente, con la familia. Pero, bueno, muchos negocios que han decidido por propia voluntad, por tener algún contacto cercano, cerraron sus puertas preventivamente, para ver cómo se acomoda esto. Hoy decirte que el centro, a pesar, más allá del calor, que también hace un poco menguar el movimiento, hay muy poca gente, lo que solíamos clonicar normalmente los días pasados, negocios que, obviamente, como decíamos, cerraron porque tienen algún contacto estrecho, no hay actividad deportiva, recordá que los clubes también decidieron suspender sus actividades, así que estamos ahí todos como en stand-by, esperando a ver cuál es el desenlace, como que sentimos que todavía no está todo dicho, ¿no? Que hay que esperar un par de horas y un par de días todavía para saber la dimensión real de cómo está afectando el virus a la ciudad. Bien. Bueno, esperemos. Hay, como lo decimos en el flash, que va a salir en un ratito, se van a realizar en esta jornada testeos también a la gente personal de salud aquí en nuestra localidad, ¿no? Porque uno de los contagios o uno de los casos salió desde la clínica privada San Justo. Sí, en orden de casos, digamos, tenemos que decir que, bueno, durante el fin de semana se han realizado tareas de desinfección en comercios, en lugares públicos de nuestra ciudad, hasta incluso en la propia municipalidad, por tener algún contacto y algún caso allí, en la municipalidad local, también, bueno, como decís, algún caso que surgió desde la clínica local San Justo, entonces también hoy es tarea de desinfección y de testeo al personal. Veremos, justamente, qué arrojados, qué resultados arroja todos estos análisis que se van a hacer en las próximas horas. Realmente pasamos de, en una semana, ¿qué teníamos? Cuatro casos a más de 30 en la noche de ayer y lo peor es que se supone que este número va a seguir creciendo en las próximas horas. Seguro. Bueno, así como lo decíamos, hay muchas instituciones, lo nombrabas recién, algunos de los clubes, por ejemplo, y hay instituciones que han tomado la determinación de no abrir o de restringir los horarios y días para su atención al público. Uno de ellos es el caso, ahí le estoy pasando al señor director, uno de ellos es el caso del Centro de Jubilados y Pensionados de Brickman, ¿no? Que informa que ante el crecimiento de casos positivos en nuestro medio y cuidando a nuestros adultos mayores se ha restringido la atención al público que será lunes y miércoles de 8 y 30, 9 y 30 horas, sin excepción y solo para autorizaciones de órdenes se va a atender. Cuidás, me cuido, nos cuidamos, la Comisión Directiva Sergio Cozzi es presidente. Y también el Centro Comercial ha dado a conocer en la jornada de hacer con un comunicado donde el Consejo Directivo del Centro Comercial, Industrial y de la propiedad de Brickman comunica a los asociados y públicos en general que por cuestiones de seguridad y prevención la sede social permanecerá cerrada sin atención al público hoy lunes y mañana martes. Es entonces un comunicado, partes de prensas que han enviado en la jornada de ayer, por supuesto, lo cual les agradecemos por tenernos en cuenta a la hora de darle difusión a estos comunicados, al Centro de Jubilados que atenderá únicamente lunes y miércoles de 8 y media a 9 y media, solamente una hora y solo para autorizaciones de órdenes. Y el Centro Comercial permanecerá cerrado hoy lunes y mañana martes. Estos son dos comunicados entonces que nos llegaban y que lo queríamos compartir con ustedes. Y aparte, bueno, por supuesto, lo dicho, lo informado y lo aconsejado por parte del gobierno de la ciudad de Brickman de tomar las medidas de precaución necesarias con el lavado de manos, uso de barbijos sí o sí en cualquier ámbito y bien colocado y el distanciamiento social. Sí, así es. Las recomendaciones propias del caso, obviamente, salir si es necesario con todas las medidas de precaución, como vos lo decía, Germán, y también para la gente de los comercios, ¿no? Redoblar los esfuerzos. Por ahí se había aflojado un poquito con la atención. Volver a la alfombra sanitizante, al alcohol en gel y demás para cuidarnos entre todos, obviamente, el barbijo. Y como vos decías, consultar antes si hay que hacer algún trámite con las entidades locales porque en muchos lugares hay guardias mínimas, se han desdoblado los personales y en otros atención con turno. Así que no podemos enumerar todas las instituciones, estas son algunas de las que nos han llegado, pero consultar primero telefónicamente antes de salir a la calle para hacer algún trámite. Exactamente. Así es. Bueno, Diego, ¿qué otra cosita ha ocurrido este fin de semana o que tenga por allí para informarnos? Bueno, el sábado, bueno, habíamos estado en la mañana con el informe epidemiológico allí en el Teatrillo Municipal. Sí. Y por la tarde, 17 de octubre, como en todo el país, se hizo un reconocimiento a los 75 años de aquel grito por Perón y, bueno, toda la familia justicialista realizó diferentes actos. Aquí en Brinkman, particularmente, un reducido grupo que se acercó a hacer una ofrenda floral allí en el busto de Eva Perón, en pleno centro, y después se trasladó a la rotonda de acceso este para dejar otra ofrenda floral allí en el busto de Juan Domingo Perón. Y unas breves palabras de Hugo Tosolini, el presidente del partido justicialista de Brinkman, y de Gustavo Tevez, el actual intendente, recordando esta fecha. Si te parece, lo compartimos, Germán. Muy bien, Dieguito. Una última. No hay noticias con respecto a si el viernes a la mañana ha dado la conferencia de prensa, obviamente, de la situación epidemiológica en la localidad. Pero del sábado a la mañana al domingo a la noche ha cambiado mucho. En 24 horas cambió muchísimo la información y el número de contagios. No se sabe nada por estas horas. Sabemos que el municipio, los lunes a la mañana, se reúnen por lo menos hasta las 11, 11 y media de la mañana, están reunidos dándole forma y cómo se trabajará a lo largo de la semana. Pero, ¿no hay noticias con respecto a si se va a dar algún informe o algún comunicado o algún parte de prensa de las últimas horas? No, hasta el momento no. Como vos decís, Germán, hay que esperar cerca del mediodía cuando finalice la reunión de gabinete, digamos, a ver cuáles son las nuevas directivas. La mayoría ya se dieron el sábado, pidiendo calma, obviamente, a la población. Y ya las instrucciones obvias para el personal de salud del centro de salud que, como ya lo anunciamos al fin de la semana pasada, está atendiendo solo guardias mínimas. Y tuvieron un fin de semana realmente con mucha actividad. Esperemos si solamente resta esperar los números al finalizar el día o si a lo largo de la mañana habrá otro comunicado. En principio, no. Bien, bueno, Diego. Estoy viendo que hay bastante movimiento en la esquina donde está paradito. Ahí está. Sí, ahora sí. En la esquina de... ¿Es mármoles o...? Sí, claro. Termina casero, comienza mármol y el Boulevard San Martín. Sí, sí, sí. Bueno, bastante movimiento por lo que pude ver. Bueno, Dieguito, dale. Te agradezco mucho por este informe. Cuídate. Y vamos a estar... Hoy hay negocios nuevos. A pesar de todo, hay gente que se pone en marcha y tiran nuevas propuestas para la comunidad. Vas a estar visitando uno de estos negocios nuevos que abrió hace días. Así es, sí. El fin de semana tuvimos unos nuevos locales aquí en Brinkman. Gente que, bueno, a pesar de todo, siga apostando. Ya lo vamos a estar visitando. Dale. Cuídate mucho, Diego. Chau, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Vamos con este pequeño acto del 17 de octubre. Lo vemos, dale. Nosotros todos los años, todos los 17 de octubre, hacemos un acto en nuestra casa partidaria. Bueno, donde compartimos muchas cosas. Compartimos algunos reconocimientos que le hacemos a algún compañero, a alguna compañera. Por ahí, si tenemos, compartimos un chori también. Y hoy, por estas circunstancias que estamos viviendo, por esta pandemia mundial, obviamente, hemos decidido hacer este pequeño reconocimiento que fue entregar una ofrenda floral allí en el monumento a Evita, en la plazoleta de las familias, y aquí, junto al general. Recordando, hoy, el 17 de octubre, esa gesta que se llevó adelante en el año 45, cuando el pueblo trabajador salió a pedir por la libertad, y en ese entonces el coronel Perón, que había estado en ese mismo gobierno de facto, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En el contacto con el pueblo trabajador, le dio muchos derechos, le garantizó el trabajo, le garantizó muchas cosas. Cuando lo detienen, allí en la isla de Martín García, allí en el Tigre, bueno, el pueblo fue a pedir por su liberación, y se dice que se juntaron un millón de personas. Y yo, en esta cuestión de las movilizaciones, hoy era un día muy especial para nosotros los peronistas, teniendo en cuenta que tenemos un presidente que hace 10 meses que está gobernando, y bueno, como todos lo sabemos, ante esta situación, ante una pandemia que fue un gobierno anterior, porque nos dejó un desastre, por lo menos en lo económico, y yo creo que en lo social y en todo sentido, y encima nos viene de arriba esta pandemia mundial, y bueno, la verdad, no quisiera estar en los pantalones de hoy el presidente, pero está llevando las cosas adelante. Creo que dio resultado todo el trabajo que se dio adelante, dio resultado el hecho de habernos guardado los primeros días, esa cuarentena tan larga y odiosa que muchos critican. Yo estoy convencido que el resultado, si no, estaríamos viviendo otras situaciones de mucho más emergencia, y mucho más muertos, y yo creo que con sistemas sanitarios colapsados. Estoy seguro, hubiese seguido un gobierno como el anterior, seguramente que pasaba esto. Hoy el pueblo peronista, a través de las redes sociales, que dicen que se han colapsado, y a través de una movilización, que no se les pidió, que no se haga, pero yo creo que tuvo la necesidad de salir en respaldo de nuestro presidente, en respaldo del compañero Alberto Fernández, y en respaldo de la compañera Cristina Fernández de Quijos. O sea, nosotros humildemente desde aquí también adherimos a esa movilización, y bueno, yo les pido disculpas, que hemos hecho algo muy sencillo, pero les agradezco a todos y a todas la presencia, que se han tomado la molestia de venirnos hasta aquí, y decirles simplemente, viva Perón, y todo se va a solucionar, querido compañero. Muchísimas gracias. Ahora, señor Internet, se va a ir... Gracias nuevamente por haber acompañado en el gusto de Eva Perón, en el mononito al general Perón, y bueno, hoy es una fecha muy especial. Hace 75 años, nacía el movimiento político que transformó y revolucionó a nuestro país. Un movimiento político que a pesar del paso del tiempo perdura, y no solamente que perdura, sino que se agiganta y crece. Y hoy escuché muchas cosas, ¿no? Pero rescato una de un analista político uruguayo que decía que en la década de 1940 se formaron muchos movimientos políticos y muchos jefes y líderes en América Latina y en el mundo entero, especialmente después de la posguerra. Generales que ganaron guerras, otros que sacaron a sus países de las crisis de las guerras, pero que una vez que ellos murieron, esos países prácticamente los olvidaron. A diferencia del general Perón, que 75 años después de aparecer en la vida pública y política de nuestro país, sigue tan vigente como en aquel entonces. Por eso creo que es una fecha muy especial y muy importante y la tenemos que revalorizar y principalmente transmitir los valores e ideales del justicialismo. Justicia social, independencia económica, soberanía política, pero por sobre todas las cosas, un gran respeto a los seres humanos. Trabajar por quienes más nos necesitan, trabajar por una patria en la cual todos estamos incluidos. y a lo largo de la historia los distintos presidentes que tuvo nuestro país originados en nuestro partido han hecho eso. Han trabajado por todo. Así que adhiero las palabras de nuestro presidente partidario y los invito a seguir transitando por esta vía. La vía pacífica, la vía del diálogo, la vía de llevar las banderas del justicialismo adelante, pero siempre respetando a los demás. Muchas gracias, Feliz Día de la Lealtad para todos. Bueno, allí estaban las imágenes y las palabras en el acto del 17 de octubre, realizado tanto aquí las imágenes en la plazoleta... y la...